Déjeme ir al caso de Genaro García Luna. Ayer, un periodista que es experto en temas de seguridad nacional, del crimen organizado, que hemos entrevistado en diferentes ocasiones aquí en Sin Censura y que es colaborador en otros medios, Oscar Valderas, publicó un hilo en Twitter que me parece importante rescatar. Ayer escribió, hoy por fin inicia en Estados Unidos el juicio contra el arquitecto de la guerra contra el narco Genaro García Luna. Abro breve hilo con datos y reflexiones sobre el juicio que se desarrolla en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York. Uno dice, las presuntas conductas criminales de García Luna se remontan, según la Fiscalía, hasta 2001 cuando habría comenzado su colaboración con el cártel de Sinaloa. Por lo tanto, el juicio no salpica a un expresidente, sino a dos, Felipe Calderón y Vicente Fox. Dos, el juez Kogan aceptó que García Luna apareciera en la sala sin el uniforme de la cárcel. En su lugar, el acusado viste traje, corbata y camisa. Quienes conocen el sistema de justicia de Estados Unidos creen que hay un mensaje oculto. ¿Acaso un acuerdo para abreviar el proceso? Tres, un acuerdo podría llevar a García Luna a una celda hasta por 10 años, no menos. Pero si se arriesga un juicio largo, el policía mexicano podría ser sancionado hasta con cadena perpetua. El mismo castigo que su supuesto socio, Joaquín El Chapo Guzmán. Un cierre redondo. Cuatro, el destino de García Luna está en manos de apenas 12 personas y 6 eventuales sustitutos, es decir, el jurado, quienes escucharán a decenas de testigos a favor y en contra, y luego podrían determinar la responsabilidad del expulsionario en 5 cargos criminales. Cinco. Hasta este mediodía, o sea, ayer escribía Óscar Valderas, la lista de testigos sigue siendo secreta, pero sí se conocen los perfiles más relevantes de los informantes, narcotraficantes y ex servidores públicos que negocian beneficios personales a cambio de información. Es not personal, es business, escribe Óscar Valderas y pone la fotografía de la Barbie y del grande. Seis. La confesión o declaratoria de culpabilidad contra García Luna obligaría a dos expresidentes a explicar por qué colocaron, por complicidad u omisión, a un integrante del cártel de Sinaloa en lo alto del Gabinete de Seguridad. Si sabían mal, si no también. En el primer puesto, en el primer supuesto, número 7 de lo que escribe Óscar Valderas en Twitter, la responsabilidad de Calderón y Fox no es política, es penal. Ellos deben responder por delitos graves como delincuencia organizada. En un país como México, donde los exmandatarios son intocables, acá hay una oportunidad para combatir la impunidad. Ocho. En el segundo, urge una reforma profunda a la Administración Pública Federal y Estatal. Algo está podrido en nuestro sistema. Si una persona puede entregar una porción del Gabinete de Seguridad a un cártel y no encender las alertas de otros altos funcionarios o instituciones. Nueve. En este segundo escenario se puede avanzar ya sin necesidad de esperar al juez Kogan. Urge un sistema de control múltiple, simultáneo y ciudadano que audite, investigue, separe y sancione del cargo hasta el mínimo intento de deslizar las instituciones hacia fines ilícitos. Diez. Sin reformas institucionales, este juicio es solo circo. En cada cuerpo de seguridad, desde la Guardia Nacional hasta la Marina, se esconden muchos García Luna. No basta con quitarlos, sino que hay que crear mecanismos para que no entren. Y once, dice Óscar Valderas, el caso García Luna debe llevarnos a un consenso simple. No podemos estar matando moscas con la ventana abierta. En fin, datos para quienes no conocían lo que hoy está en juego. Dicho esto, que comience la función. Una función, como lo pone Óscar Valderas, que continúa hoy en la Corte Este, allá en Brooklyn, en el área de Nueva York.